Música Música Baila esa minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar que te de Tenia para el carbón, mamacita Tenia para el carbón, en el party Tenia para el carbón, mamacita Tenia para el carbón, en el party Si un mendejo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Si un mendejo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Tenia para el carbón, en el party Tenia para el carbón, mamacita Tenia para el carbón, en el party Yo soy una chica que le gusta el humor Kilo